¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas CNN Chile y para contarles que durante todo el mes de abril la Fundación Las Rosas se va a realizar o está realizando ya una campaña que va en ayuda directa a aquellos adultos mayores que producto del COVID-19 necesitan alimentarse, bien alimentarse y para eso vamos a tomar contacto con los adultos mayores. A esta hora con nuestra entrevistada que ya vemos, ella es Claudia Castañeda, directora de desarrollo de Fundación Las Rosas para que nos cuente en qué consiste esta campaña. ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida a CNN Chile. Hola Freya, muchas gracias por el contacto. Bien, estamos muy motivados, muy contentos de poder estar haciendo esta campaña. Contentos porque principalmente es una campaña que surge por tener personas recuperadas. En Fundación Las Rosas son más de 800 personas quienes han padecido COVID y que hoy día se encuentran recuperadas. Hoy día los llamamos sobrevivientes, sobrevivientes de una pandemia. Piensa tú que personas en promedio sobre 83, 85 años que han sobrevivido a esta pandemia encerrados por más de un año. Por lo que el término sobrevivientes creemos que si bien es fuerte, refleja la realidad de estos adultos mayores. Sí, de hecho es muy llamativo y lo decíamos al inicio Claudia respecto a cómo poder alimentarlos mejor. Porque ellos quizás venían mal alimentados previo a la enfermedad y hay temas físicos y problemas físicos que me gustaría que los mencionáramos. Porque finalmente es un tema físico y todo lo que genera esta enfermedad, sobre todo en las personas más grandes. Así es, la verdad que las personas que padecen COVID, tanto adultos mayores como también personas jóvenes, se ven afectadas con todas las patologías de base. Piensa tú que un adulto mayor, específico como un adulto mayor de Fundación Las Rosas, tiene de base cerca de 8 patologías crónicas y para ellos una baja de peso que pueda superar el 5%, que es muy poco, puede ser muy complicado para tener infecciones, tener avances en enfermedades que tenían previamente. Realmente sumemos a esto el deterioro cognitivo que sufren muchos adultos mayores que han padecido COVID, por lo que la alimentación hoy día como parte del trabajo de las secuelas de esta pandemia es prioritario para que podamos tener adultos mayores no solo recuperados, sino también en buenas condiciones para poder reinsertarse, ojalá en un futuro cercano a la sociedad. Claro, muchos de ellos fueron sometidos a tratamientos que son muy fuertes, muy invasivos, ya sea en su garganta, en la laringe, y eso le provoca quizás esta molestia ahora para algo tan simple como comer. ¿Qué es lo que hay que hacer para aquellos, Claudia, que quieran ayudar? Fundación Las Rosas.cl, entiendo que es una vía. Sí, hoy día en los tiempos también, en términos de lo que son las donaciones, nos han movido a plataformas digitales que pueden hacer nuestra vida mucho más fácil y que esta buena causa que buscamos que los chilenos puedan realizar sea muy simple. Como tú bien dices, ingresando a www.fundacionlasrosas.cl, encontrarán un banner, encontrarán la foto de la señora Ana, por ejemplo, que es una sobreviviente de COVID de 91 años, y desde ahí pueden aportar con un tarro, con dos tarros, con lo que puedan. Finalmente, todos formamos parte de una campaña que tiene un objetivo importantísimo, que es poder dar una alimentación fortalecida a adultos mayores recuperados de COVID y que buscamos que restablezcan su peso y desde ahí su movilidad, su reinserción, su compartir y podamos trabajar otras temáticas con ello. Eso te iba a preguntar porque Fundación Las Rosas, además, acoge a quizás la máxima cantidad de adultos mayores que están en una situación más vulnerable. Y en este sentido, ¿cuál ha sido o cómo ha sido este proceso de la pandemia? Porque es el grupo más vulnerable precisamente para esta enfermedad. Ahora hay ya una vacunación que está avanzada en este sentido, pero ¿cómo ha sido este último año, Claudia? Este último año, yo creo que para todos los colaboradores de Fundación Las Rosas y de todos los ELEAM a lo largo del país que tienen a su cuidado adultos mayores, ha sido un año de prueba, un año de compromiso, un año de entrega, por sobre todo de las cuidadoras, de las personas que han estado 7 por 24 en los hogares, sacrificando muchas veces de estar lejos de su familia, yendo a trabajar cuando muchos de nosotros podemos estar en nuestra casa, para ellas ha sido estar 7 por 24 durante 365 días, y esto no para. Esto no para porque para ellas, además, la persona que parte, que fallece después de tener un COVID en un hogar de ancianos, no es cualquier paciente, no es una persona que ingresó hace unos días y se fue. Muchas veces, muchas veces, ese residente, ese abuelo con el cual tuve una amistad, con el cual nos conocíamos, con el cual me habló de su familia, de sus hijos, o de su historia. Por ende, ha sido una carga no solo física, sino también emocional. Hoy día nuestras colaboradoras están cansadas, también ha sido un desgaste para ellas, muy importante, el cual tratamos nosotros de compensar y apoyar, pero es muy difícil. Como te digo, ha sido un año de compromiso, de amor, sobre todo de amor, y hoy día, como damos nosotros un paso un poquito más adelante que el resto de la sociedad, en términos de cómo vamos percibiendo la pandemia, hoy día nosotros estamos en estas llamadas secuelas, en estos adultos mayores recuperados, pero con mucha necesidad de apoyo para poder ser esos adultos mayores que necesitamos un poco más vitales, un poco más despiertos, más atentos, para poder reinsertarlos con voluntarios, con su familia, y puedan tener así una vejez digna. Y ahora con la vacunación, Claudia, ¿se ha podido ver alguna luz al final del túnel, ya casi masificada, sobre todo en el grupo de personas más adultas? Sí, mira, la verdad que nuestros adultos mayores de Fundación La Rosa están cerca de un 95% ya con su segunda dosis, y nuestras colaboradoras cercanas al 85%, principalmente porque hay algunas que están en licencia, en vacaciones, entonces todavía no logramos tener un 100%. Esto para poder lograr un efecto rebaño, ¿cierto?, que es lo que aspiramos también todos como sociedad, y que este virus se logre controlar. Por eso es que nosotros en ese sentido esperamos estar en esta avanzada que te comento, donde ojalá los contagios no sean la preocupación principal, como lo fue el año pasado, y centrarnos en esta recuperación, centrarnos en este segundo paso, donde los adultos mayores fueron puestos al centro de la sociedad, y nosotros tenemos la obligación no solamente de preocuparnos en la urgencia, como fue el año pasado, sino también hoy día. Hoy día nos necesitan con esta mano, con este apoyo, con esta alimentación fortalecida para poder recuperarse, y así poder seguir teniendo una vejez, como digo, sana, alegre, digna. Antes de la pandemia, Claudia, la preocupación era, o tan enfocada como ahora, por ejemplo, a la alimentación de las personas que están en Fundación La Rosa. Lo pregunta porque muchos venían quizás mal alimentados, con sus problemas o enfermedades crónicas. ¿Se pensó alguna vez en una campaña como la que se está realizando ahora, que se deben superalimentar, por decirlo de alguna manera? Mira, la verdad es que no oficia, porque la mayoría de nuestros adultos mayores tienen pautas nutricionales que nos permiten tenerlos bastante regulados en el peso, en vitaminas, en lo que ellos necesitan. Nosotros tenemos un equipo de nutricionistas que va revisando las minutas en todos los hogares para poder dar lo que los adultos mayores vayan necesitando. Sin embargo, con este contagio, con un adulto mayor que vive el COVID como enfermedad, piensa tú que pierde olfato, pierde gusto, y desde ahí deja de alimentarse, y desde ahí pasa a ser un adulto mayor postrado, sin movilidad, donde lentamente empezamos a poder darle alimentación de manera normal. Y desde ahí se genera este enflaquecimiento y esta necesidad urgente de poder entregar los aditivos adicionales necesarios para acelerar este proceso. Eso. Por eso, de hecho, era la consulta, Claudia, respecto a cómo afectaba, cómo golpeaba en materia nutricional, por ejemplo, a los adultos mayores, quizás a diferencia de otros grupos etarios, donde quizás la recuperación muscular puede ser muy distinta por el movimiento, en fin. Enfoquémonos a dónde se pueden hacer los depósitos. Es solamente ayuda monetaria. Por ejemplo, si alguien quiere llegar también con la alimentación, ¿podría hacerlo con estos tarros o envases donde vienen estos alimentos que ustedes requieren para los abuelitos de Fundación La Rosa? Sí, la verdad es que todo nos sirve. Siempre priorizamos, y hoy día, dadas las condiciones en las que estamos lanzando esta campaña, buscando hacer un poco más fácil la donación y el aporte, lo hacemos a través de dinero, que en el fondo está toda esta plataforma que te comento online para poder aportar, porque es complicado llevar los tarros, traer los tarros de dónde vienen, hacia dónde van, entendiendo que atendemos a este segmento de adultos mayores, pero si alguien tiene tarros y puede cooperar con ellos, también. También lo importante es que nos pueda mandar un correo, está toda la información en la página web, y nosotros vemos cómo poder sanitizarlos para poder llevarlos a los hogares. La idea es que nadie quede fuera. Esto es poner en tu mesa de almuerzo, en tu mesa de cena, con tu familia, un adulto mayor también, que no ha sido fácil, que no ha sido fácil, ha estado alejado por su familia, como te decía, cerca de un año o con su entorno. Muchos no tienen familia. Y hoy día necesita poder recuperarse rápido, para poder tener movilidad, ganas de vivir. Hay un teléfono, además de la página www.fundacionlasrosas.cl y la mesa de ayuda telefónica que la vemos ahí, para que o se la graben o la anotan en el 800-720-111, una línea gratuita además, Claudia, para que todos puedan hacer sus aportes. Para las personas mayores, adultos mayores, que, por cierto, las tenemos en nuestras preocupaciones también. Muchas gracias, Claudia Castañeda, por hablar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Frecia, que tengan un lindo día y unas buenas semanas. Gracias. Bien, ahí estaba la directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas, a propósito de esta campaña, para ir en ayuda de las personas mayores, que están varias de ellas, sobre todo de esta fundación, un 75% ya recuperado del COVID-19, pero que necesita volver a alimentarse, superalimentarse, y por eso esta ayuda que nos mencionaba Claudia. Ustedes sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos pronto. Una nueva dimensión del deporte, donde puede ser a la vez...